Bueno, nosotros el consejero jurídico, hoy se cumple, hoy vence el plazo para que Banca afirme, cumpla con el pago al Estado de Baja California. Yo quiero pensar que no van a ser cómplices de este atraco que se le ha hecho a las y a los bajacalifornianos y que cumplirán. Lo que sí es que también el equipo jurídico estará viajando a la Ciudad de México a la Comisión Nacional Bancaria de Valores y que estamos tomando todas las acciones jurídicas que tenemos al alcance, que corresponden para una situación como la que se está viviendo en el Estado. Esos 123 millones de pesos le corresponden al pueblo de Baja California. Hay ya una suspensión definitiva que así lo determina, en donde se le pide al banco que cumpla con el regreso de las participaciones que no deberán ser entregadas a la empresa Next Energy. Y en ese sentido, bueno, aquí me gustaría que el consejero jurídico... Una vez más, comentarles que seguimos con la ruta jurídica, que estamos al pendiente de este asunto y siguiendo de manera muy puntual una instrucción de la gobernadora del Estado para defender el patrimonio de los Baja California. Cabe comentar que días, hace algunos días, lo que... Next Energy, empresa que fue contratada para la construcción de la planta fotovoltaica, obtuvo de un juez federal, de un juez de distrito de la ciudad de Tampico, Tamaulipas, una suspensión de la cual se podía interpretar que se permitía a firme a realizar el pago los 123 millones de pesos en favor de esta empresa Next Energy. De manera muy oportuna, quiero comentarles que el Estado obtuvo del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa una suspensión definitiva que permite que subsista la obligación de afirme de retornar, de restituir esos 123 millones de pesos. Cabe mencionar también que ya comparecimos ante el juzgado de distrito de la ciudad de Tampico, Tamaulipas, nos apersonamos en el juicio de apago. Y presentamos diversas cuestiones, entre ellas un recurso de queja en el que se señala que el juez federal de Tampico, Tamaulipas, lo consideramos incompetente por razón del territorio. En pocas palabras, porque los actos que se reclaman en el amparo ocurrieron en el Estado de Baja California, no en Tamaulipas. Estaremos, por supuesto, muy al pendiente de este juicio de apago, le daremos un puntual seguimiento y también estaremos atentos a la obligación, al cumplimiento de la obligación por parte de la banca firme de la restitución de esos 123 millones de pesos. Si no se haya realizado esa restitución de esos 123 millones de pesos, como lo comentaba al gobernador del Estado, inmediatamente acudiremos ante el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa solicitando la aplicación de los medios de apenios, que consiste en amonestación, multa y uso de la fuerza pública. También acudiremos ante la Fiscalía General del Estado para presentar una ampliación a la denuncia de hechos que presentamos el pasado 4 de marzo, señalando, obviamente, esta negativa, esta omisión por parte de la banca firme de restituir la cantidad de 123 millones de pesos. De igual forma, acudiremos ante la Secretaría de Hacienda y ante su órgano desconcentrado de la Comisión Nacional Pancaria de Valores para que intervengan e impongan las medidas o incluso las sanciones que serán necesarias para garantizar la restitución de ese recurso al Baja California. ¿No pierden el contrato de la concesión que tienen o este como dato en el área de recaudación? ¿Al pagar placas de pagamos, hacemos el pago hacia firme? La CESI igual. ¿Eso no lo pierden? Ya está, se va a cambiar ese contrato. No se siente por aquí, bueno, aquí está también andando el excluido. Efectivamente, cambiar de barca, ¿no? No ve voluntad de parte de barco a firme de cumplir con el mandato judicial de regresar 123 millones de pesos al pueblo de Baja California, pues evidentemente no podemos seguir teniendo ningún tipo de relación contractual con ellos, ¿no? Entonces se estará revisando ya, está incluso la Secretaría de Hacienda, haciendo pues centralmente correspondiente para los cambios necesarios. Sí, bueno, está Banorte, están otros bancos que pueden también ser parte de estos procesos. Entiendo que sí, es la Secretaría de Hacienda, ¿no? Se están viendo las distintas alternativas que existen. ¿Se fijará alguna responsabilidad a los diputados que aprobaron este desdeudamiento? Adelante. La denuncia de hechos, como su nombre lo indica, es una denuncia de hechos y se va a proceder contra quien resulta responsable de eso. Aunque sean funcionarios actuales. Aunque sean funcionarios actuales, se va a investigar y se van a deslindar las obligaciones correspondientes.